Este 22 de abril se presenta a la diosa de Cuba en el Waco, ¿verdad? Estoy viendo en las redes sociales esta campaña negativa en contra de la diosa para su concierto, principalmente de Cuba, y varios TikToks, creadores de contenido que están ahí con su negatividad, lo normal de la comunidad cubana. Entonces, que si es un escenario muy grande, que si no va a llenar, que si esto, que si lo. Yo quiero darle un mensaje a la diosa y a su equipo de trabajo, primero que todo quiero felicitarlo. Se llenaron de valor hacer un concierto de esta magnitud, donde se han presentado ahí en ese escenario grandes talentos mundiales y grandes personalidades. No cojas miedo, entraste para ahí con el pie derecho y muchos cubanos como yo te apoyan y vamos a estar presentes ese día ahí para ver tu concierto y para ver lo que tienes para nosotros reservado. Sé que va a ser un gran evento y lo vas a ver todo ahí. Así que los que quieran ponerte precio a tu entrada, a tu concierto, que lo hagan ellos. Hagan su concierto ellos y que le pongan el precio que ellos quieran, ¿entiendes? Esto es un país capitalista donde se vino a progresar y nadie tiene que ponerte precio a tu trabajo. Así que nos vemos este 22 de abril ahí en el Bosco Center para tu concierto. Vamos a romper ese día. Así que nada, bendiciones.